Del 2 al 6 de marzo de este año tendrá lugar en Barranca Bermeja la Semana de la Sostenibilidad convocada por Ecopetrol. Estamos haciendo una invitación cordial a toda la comunidad y a la institucionalidad presente en el territorio a la Semana de la Sostenibilidad que desarrollaremos del 2 al 6 de marzo con algunas actividades de carácter rural y una actividad específica en la zona urbana de Barranca Bermeja. Distintas actividades se cumplirán durante esta semana, entre ellas en Bratón, muestra representativa de especies, reincorporación de fauna silvestre, entre otras. Para el día lunes 2 tenemos previsto una gran sembratón en la zona de La Fortuna, ese es el evento de apertura donde se presentarán todas las actividades de desarrollo de una reforestación, toda la presentación técnica de cómo se desarrolla este tipo de actividad. Para el segundo día, el día martes, tenemos prevista una actividad en vivero en donde mostraremos toda la actividad relacionada con la producción de material vegetal para los procesos precisamente de reforestación y haremos una siembra también en un par de escuelas en la meseta de San Rafael, en donde estamos adelantando proyectos de inversión para mejoramiento de la infraestructura de estas instituciones educativas. Este encuentro está dirigido a la comunidad en general, pero especialmente a líderes comunitarios, estudiantes e institucionalidad.